bienvenidos a vida de nosotros nos encontramos en la cuadragésima quinta feria de artesanías y la trigésima cuarta muestra de arte aquí en la plaza la delicia en ponzi nos encontramos con el homenajeado con josé manuel coco gonzález que es el señor que hace estas maravillas en qué están hecho estos muebles estamos están en diferentes maderas el país se consigue los mangles una hierba y el proceso que llevan pues es muy bonito la pieza elegante artesanal total y cuántos años y se le dedica a esta feria les invitamos a todos que pasen por aquí estamos hoy y queda el día de mañana y además de dónde podemos conseguirlo estamos en el pueblo de ayuya en la carretera 140 nuestro mundo me conoce como poco y no vaya ya hace mucho tiempo que no lo veo por ferias como nada el plazo a las américas yo no solamente vengo aquí por doña iris yo no visito las ferias ya no estamos en el pp pero es hacer un proceso y bonito por lo menos en ésta ha sido una actividad apreciosa bien dada los artesanos de esta actividad aquí en la plaza ha sido esto y para nosotros es un honor compartir con ustedes gracias a todos por acompañarnos recuerden en ayuya en la carretera 141 en el barrio mami es el señor josé manuel coco es un manuel coco gonzález y aquí tiene sus bellas obras